Nosotros también tenemos código Yo tengo esta pinta porque pinto Y se agraja a ser por un conjunto No me agraes, no me aportes el respeto No me apure que yo siempre ando en el suelo Y yo me voy a hacer por varios barrios Porque hay molestes y me encuentro con la misteria Y yo estoy venido a la calle, estoy luchando pa' comer Yo tengo pa' acampar, yo también pa' racontar Y conmigo no me creía que yo en la calle lo quiera Mi pueblo me crió pa' dejándome con que sea Me chequeando bajo el nudo, se pone cruzando Y yo ando de noche, cuando doy la miedo Mato a mi que le paro de lloro Juego me esperen que corra Yo ando tranquila, tomando la vida Refumando una de secas Siempre en la esquina, dentro, para que no sepas Si me voy a hacer por ninguna Y yo tengo pa' al igual Juego me esperen que corra Juego tranquila, tomando la vida Refumando una de secas Siempre en la esquina, dentro, para que no sepas que sea Cada vez metemos los pibitos son los vagos La vida es fin de la calle y los calles son todos Aunque el niño es solo bien callado Con los ojos tumbados en el peñito Nuestro barrio es capaz de que si te caen No me miran y filan No me matan niñas para vivir de patria No me matan niñas para vivir de patria No me matan niñas para que se pifira Se tiran mal de vida en el peñito de la estrella Los que cruzaban y calles en la vez de noche No me gustan dar una oscuridad Pero el mundo siempre fue como al gimnador Sin importar la identidad La verdad es que pintador que pinto Y se agrape hacer tanto un honor No me dejó mi parte del respeto No me apures, yo siempre ando bien Exacto, ya no se volvamos Volvamos a verte, que me matan niñas para vivir de patria No me matan niñas para vivir de patria No me matan niñas para comerte No me matan niñas para vivir de patria Si era único que no venga el veigón Ya no es tan que solo chcę lo tomando de vida Ahora number seis peces Habю dell'quínes que tengo para que no separeенты No puedo quedar O incluso no venga el veigón Ya no es tan que solo tomando de vida Ahora number seis peces Siempre had tiene todo para que no separeapse No puedo schleínos ALLAN Tu comida y todo el que manejó Entre todos los demás ¡Suscríbete al canal!